Arriba, que no onda. No hay mañonjas son. No, pues no, pues, no ve esta. Sí, señor, se desmaya. La ternera también se hace. Esta se hace, fija, oye. La ternera también se hace. La vaca se hace, la ternera también se hace. Sí, gana eso que hay. Eso, bueno, por favor. La ternera Chis, chis. Chis, chis, chis. Ah, mi, chis. Esos dos sacan bien y hay una que está venida que tiene que agarrar la alambre, no sé qué ha pasado. Si no lo trae el otro parque, no lo sacó leche esta vaca. Pero si es malo. Bien, entre una paella y a ti. Arianah, 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 sofia, salte, salte de aquí esa leche. Bien, vamos a ver.